En otras informaciones, Radio María ha iniciado una campaña para poder continuar con su evangelización a través de su señal radial. Usted también puede unirse a esta campaña colaborando 5 soles a través de una llamada telefónica. Desde hace 17 años, Radio María realiza una labor de evangelización y formación humana a través de su programación. Forma y orienta a jóvenes, padres de familia y a la comunidad en general. Son las obras de expansión que realiza Radio María. Como muchos saben, Radio María hace una labor de evangelización y promoción humana. Sobre todo en estos tiempos que hay que ayudar mucho en la formación de valores, de valores en la familia, en los hogares, en los estudiantes. Con el fin de continuar realizando esta labor, esta emisora ha organizado una campaña denominada Con María Crecemos Todos. La campaña consiste en la colaboración de 5 nuevos soles a través de cualquier teléfono fijo. Ustedes comprenderán, Radio María tiene 17 años en el Perú y muchos de nuestros equipos ya necesitan cambio. Y lo que se recaude en esta campaña va a servir también para cambiar nuestra, innovar tecnológicamente nuestros equipos. La campaña se inicia el próximo 1 de julio y durará hasta el 31 de ese mes. Solo debes marcar el número 1833 desde cualquier línea fija pospago de Movistar. Luego de marcar, recibirás un mensaje de agradecimiento por la colaboración. De esta forma estarás realizando la donación, un importe que será cancelado con el siguiente recibo de su consumo telefónico. Invitamos a todos los televidentes que en estos momentos están viendo el canal JN19, también a nuestros radioescuchas que siguen la señal de Radio María a nivel nacional, participar en esta campaña muy fácilmente, simplemente con marcar el número 1833, la opción 1, estarán donando y contribuyendo con 5 nuevos soles. Cabe precisar que la única fuente de ingresos de esta emisora son las donaciones de sus oyentes y benefactores. Sin embargo, Radio María ha logrado extender su señal con una red de 45 repetidoras en la costa, sierra y selva de nuestro país.